Grupo Cero Televisión Hola, buenos días Buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde te encuentres y el día en que nos veas aquí estamos, de nuevo Estamos en el programa Ellas y seguimos todas nuestras conversaciones diversas eso ¿Con el bien la? ¿Quién la? ¿Estamos en cambio? ¿En qué programa estamos, Elena? Pues no sé pero lo miro rápidamente Que hace bastante, ¿no? Estamos 168, ¿no? Mira, mira, mira Norma, qué bien registrada Hola, no tengo micrófono Sí Se escucha muy bien Se escucha alto y claro 141 141 141 Estamos por llegar a 150 150 En dos meses Todavía no llegamos a los 150 millones de Mayakovsky así que tampoco para tanto Madre mía la mitad de la población casi Estás enchufada con Mayakovsky Te veo publicando Qué lindo que era de joven Sí Estuvimos leyendo ayer en el taller un ratito Es que nunca llegó a ser viejo Murió con 37 años 39 Qué joven Qué joven Qué joven Qué vida tú, ¿no? Qué vida más intensa, ¿no? Pero en esa época muchos poetas se murieron jóvenes Sí Un montón porque estuve investigando para ver qué hacía la próxima vez El micro, porfa Muchos muchos poetas rusos vivieron poco tiempo Sí Tchaikovsky también se lo suicidaron, ¿no? Tchaikovsky Sí También, sí También jovencito parece ser Rimbaud también, ¿no? En francés con 37 años también Hay muchos A nosotros no nos va a pasar eso Además No, porque ya los 37 ya los hemos pasado Y además pensamos que morir no sirve para nada Que no se demuestra nada Desde luego Se termina Se termina todo Y como todo lo que hacemos es útil Para nosotras, sí Morir lo hemos cancelado Claro Algún día llegará Hay personas que tienen tienen una idea romántica de la muerte porque piensan que la muerte es la liberación o que se va a pasar otra vida o a otro Sí Hay algunos que viven un poco engañados que piensan que son una reencarnación y como esta vida no les gusta mucho están esperando la siguiente Por ahí se equivocan y la han cagado Claro porque ahí puede haber otra vida pero en vida te construyes otra vida un poco trabajo deseo y haces otras vidas pero claro si te mueres ya se acabó todo Sí, además como lo del karma que dices que como que lo tienes que estar pasando mal o para subir como de casta es una cosa de la India ¿no? Sí de la religión también sufrir para ganar el cielo la gente que se flagela Sí que a eso hay que sumarle el masoquismo erógeno porque también no hay un goce con eso ¿no? Claro porque ayer estuvimos leyendo unos poemas de al sur de Europa que ya decían más que te gustaron ¿no? Véganme ¿no? Ay, quiero morir entre tus brazos Claro hay una cuestión también de ese tipo ¿no? Claro pero las religiones las religiones jugaron un papel en la vida del ser humano en el recorrido histórico en la gestión de las masas y del pensamiento pero quedarse ahí cuando el ser humano ha seguido evolucionando ha desarrollado las ciencias otro tipo de pensamientos abstractos donde no solo el único símbolo es Dios como eran las religiones ¿no? Entonces quedarse solo ahí para no cuestionarse otras cosas que es conveniente cuestionarse e interrogarse e investigar es pobre para el hombre conformarse con eso ¿no? esta vida hay que sufrir y ya vendrá otra es un desperdicio como que un gran poeta con 37 años muera es un desperdicio aunque nos haya dejado un montón de cosas pero si hubiera vivido más años también hubiera evolucionado bueno hay que tolerar hay que tolerar los vaivenes nosotros utilizamos el psicoanálisis como un instrumento que nos nos ayuda a gestionar todas esas contradicciones todas esas tendencias que también atentan contra nuestra propia vida y podemos hacer algo diferente a lo que otros hicieron en otro momento donde no estaba el psicoanálisis entonces no vamos a negar que eso existe ese instrumento para vivir mejor o para vivir una vida más productiva o como dice Virginia para vivir varias vidas en una que es muy interesante cuando éramos niños jugábamos vos a dónde te querés ir al cielo al infierno o al purgatorio yo decía al purgatorio porque está lo más en el último campo de la rayuela en la rayuela había cielo infierno o purgatorio en el juego tú decías normal purgatorio para ganar tiempo ¿no? ¿eh? los más divertidos para ganar en fin no le parecía aburrido claro que la virtud el limbo también pero claro para eso tenés que ser niño ahí van los niños que mueren ¿no? al limbo el purgatorio sería como más realista porque el hombre es bueno y malo no es todo bueno y todo ni todo malo ¿no? más realista dice el purgatorio ¿dónde vivirás tú Cruz? yo creo que Clemence está en el cielo mira mira qué carita de muerte no pero pensaba en esos tiempos de guerra ¿no? como en la cantidad de muertes que hay actualmente pero que pensaba que bueno que de todos modos si hay unos ¿no? que no viven tantos que no están vivos ¿no? como ese ejemplo que daba Elena de gente que dice bueno yo no voy a hacer nada para mejorar mi vida porque voy a esperar sencillamente la siguiente a ver si se presenta mejor ¿no? pero que pensaba en esa importancia de más allá de nuestra vida de aprender esa humanidad ¿no? de poder considerar al otro como humano de poder considerarse a uno como humano de poder estar entre humanos digo que es las relaciones ¿no? que porque muertes siempre va a haber porque sí bueno pero no te hablo de la muerte normal digo que ayer vi un documental bueno no lo he terminado que es un documental muy interesante que se llama Las cajas españolas y empiezan a enseñar ahí la situación ahí de la guerra civil española de como poco a poco atacaban Madrid que cuando empezaron a bombardear Madrid y todo eso y ves que es como lo que vemos en Ucrania ahora ¿eh? digo toda esa gente que estaba organizada una vida toda organizada la carne por ahí no sé qué la alimentación no sé qué de repente ¡pah! bombas y se va todo a la mierda y se va todo destruyendo esa organización humana para que cada uno pueda hacer su vida es brutal ¿no? y las cajas españolas bueno aprovecho para contaros que es interesante que es el gobierno de la república que dice que en España en 1936 tenía España el mayor tesoro cultural de arte del mundo del mundo por lo menos ahí dicen eso y entonces se ocuparon en protegerlo de las bombas y llevaron se cuenta la historia de las cajas españolas que cuenta el viaje que hicieron las obras protegidas para ir de Madrid a Valencia y como en Valencia construyeron ¿no? un lugar para protegido de las bombas y como lo hicieron para y claro iban con cuadros que no lo podían plegar entonces era Goya Velázquez y eran cuadros así enormes que viajaba por esas pequeñas carreteras ahí españolas muy peligroso porque claro había aviones que venían y entonces todo ese trayecto para llevar un montón de obras un montón de obras ahí hasta hasta Valencia y bueno y después y después que van a llegar hasta Ginebra que me imagino que ahí algunos se servirán en el camino pero digo que ese tesoro español supongo que nunca lo llego a recuperar pero no he terminado el documental pero bueno que en la guerra es eso claro claro sí que tendencia humana también la de la destrucción autodestrucción y la destrucción del otro y de los productos de la humanidad es increíble y como Rusia en ese momento recibió muchísimos emigrados españoles fue el único país que se ofreció ayudar a la república el único país el único el único Alemania nazi se ofreció ayudar como ha dicho Clemence con los aviones y con los instrumentos de guerra para ayudar a los sublevados bueno Alemania e Italia Mussolini sí luego ya después de la guerra cuando ya estaba la dictadura también Estados Unidos apoyó esa situación por eso se mantuvo durante 40 años Estados Unidos estuvo desde el principio parecía que hay México que quería ayudar a España a mandar petróleo para la república y Estados Unidos cuando vio el buque que estaba preparado México para mandar a España digo no se os ocurra mandar petróleo a la república ni hablar y no pudieron y no pudieron todo porque era republicano es que es impresionante ¿no? como solo puede haber un único pensamiento una única manera de hacerla como hay una dictadura internacional asesina que va rastreando todo lo que sea diferente ¿no? sí de una guerra fría a una guerra caliente otra vez ¿no? y a ver hasta donde llega porque porque ayer salió Biden diciendo que se va a restablecer un orden mundial y que va a gobernar es peor que Wilson ¿eh? si se estudia el caso seguro que está más loco que Wilson porque decía que era una cuestión sagrada que si alguien entraba en un en el territorio de la OTAN un centímetro iban a responder iban a defender y fíjate porque decía que era incluso una cuestión moral ¿no? decía lo hablaba de cuestión moral el tema de que incluso claro ahora tenemos que comprar a Estados Unidos todo el tema el gas el gas el gas un negocio un millonario vamos que fuerte lo que nos vendía Rusia a un precio ahora si lo tenemos que comprar a Estados Unidos es mucho más caro no vaya además Estados Unidos no es productor de esas cosas son terceros países ayer también decían comprar a Venezuela pero claro Maduro va a hacer el negocio claro pero que obligan a Europa a pasar por ellos porque nosotros podríamos ir a Venezuela pero Estados Unidos no nos permite nosotros que vamos a ir a Venezuela no, no, no por favor además que te lo venden que es una cuestión moral el tener que comprarles a ellos y por otra parte porque Dios dice por otra parte he leído que Rusia está aumentando su exportación de petróleo actualmente es decir que no les ha frenado para nada que las sanciones ni siquiera es para atacar Rusia es que es un 11% de como dice Putin es un 11% del planeta frente al otro 89% de la población mundial es que claro no van no estamos no estamos en el buen lado no bueno bueno no sé nosotras no estamos en el lado de Europa bueno pero que geográficamente sí sí pero no no se puede sostener porque es una locura porque no hay no está la infraestructura ellos no son productores de nada no pueden sostener un pensamiento porque ya ellos están diciendo un nuevo orden mundial donde nosotros seamos los líderes y ellos van a ser una mierda porque tienen una deuda externa una deuda interna que la sostiene otro país son altamente dependientes de materias primas de terceros países no pueden sostenerse tienen una enfermedad enferma enferma claro pero luego tienen la política exterior esa de ir a los países organizar una guerra para robar los recursos naturales pero algún día eso terminará algún día eso terminará como tú has dicho es un 11% o es X% frente a un tanto por ciento que hasta ahora pues eso está tachado por terrorista por comunista por ista los buenos y los malos pero se está viendo quiénes son los malos los que provocan guerras los que invaden países claro no son capaces comerciales llevan así desde los años desde 1940 llevan haciendo la misma el mismo modus operandi en todos los países por favor ya sé pero las bombas de Estados Unidos son buenas las bombas que si las Estados Unidos rosas rosas pero rompen diferente matan pero matan diferente no sé eso es otra cosa es un nombre de la libertad de la de la fraternidad claro matan matan los malos ¿no? que estamos todavía con el el western el western con los cowboy y los indios ¿no? exacto sí, sí entonces hay que matar a los indios todos esos rusos ahí que a ver si claro pero los dibujos animados también vienen y en las películas también vienen todos los niños lo aprenden desde chiquititos claro esa cuestión es importante ¿no? también lo vemos ahora con ese esa represión informativa porque hay medios alternativos que ofrecen otra manera de transmitir la información y están reprimidos totalmente en Europa por ejemplo y en Estados Unidos y en muchos países ¿no? viendo qué poder tienen entonces ese poder ideológico que Estados Unidos como máquina ha tenido en el último siglo también tenemos que revertirlo no puede ser que haya un solo discurso una sola manera de transmitir educar que además es una manera que está generando terrorismo jóvenes asesinos la idea de que uno tiene que tener armas para defenderse cuando eso era volver un siglo dos atrás bueno el mercado de los niños el mercado de los niños claro hemos decidido que con un orden social que con una ley con la gestión de la autoridad para mantener la seguridad de la población yo voy a decir un poquitín como cruz pero bueno vivir en un mundo perverso mola tía cada uno puede hacer lo que se le antoja ah pues yo me había comprado una claro porque vivimos en una perversión ahí total donde cada uno hoy contaba ahí Laura unos casos digo que los padres duermen con los hijos adolescentes y bueno y qué pasa y qué pasa sí que lo baño tiene 15 años y le doy el baño como cuando era un bebé y qué pasa hago lo que quiero es una cosa por eso la cultura es lo primero que se ataca pase lo que pase la cultura es lo que primero cae porque la cultura es la que la que pone límites la que te limita esas libertades salvajes digamos o prehumanas porque la civilización la cultura también es una manera de sostener la supervivencia de la especie porque si no esa perversidad donde los padres se acuestan con los hijos donde uno mata al que le molesta es decir todo ese primitivismo del cual todos venimos y que no lo podemos borrar y que siempre va a estar se limitó con la cultura para que haya para que haya una evolución de la especie un desarrollo de la inteligencia para que al fin y al cabo somos una especie super susceptible de morir frente a la naturaleza que nos gana siempre somos realmente la especie en vía de la aparición de extinción claro no solo nos amenaza la naturaleza sino que nos amenazamos nosotros entonces debe haber algún mecanismo nuestra especie de la supervivencia que diga alto eso no puede ser señores la perversión tiene que parar es decir volvemos para atrás pero para que en algún momento vayamos para adelante si no vamos a desaparecer pero es una tendencia es como una tendencia de la que hay que cuidarse y por eso la cultura es muy importante que cada uno practique cultura que sublime que cante que baile que escriba que haga porque es una tendencia en uno a volver a esas relaciones incestuosas a volver a esa donde no hay límites donde todo vale donde no hay padre donde no hay ley hago lo que me da la gana claro pero eso es lo que ¿no? donde se instala la enfermedad donde se instala la locura que acaba con el hombre que acaba con la organización que acaba con lo que hay queremos eso bueno queremos morir queremos es el canibalismo ¿no? Putin decía también en el mensaje ese que mandó hablaba del canibalismo de esta gente y es que verdad es como ir ahí comerse todo le da igual no hay no hay ley si es la ley la imponen ellos están provocando están provocando que venga un un padre que lo les dé por culo claro claro están provocando porque ellos no están incondicionales Norma ¿quieres decir algo? porque te estamos pintando ahí el panorama aterrador al final por eso quizás era como bienvenida a la vida primavera es primavera vengan y ven las flores es que es un guantazo sin manos pero es un trabajo también ¿no? el que nosotros haya ley es un trabajo aceptar alguna cosa renuncia instintual ¿no? claro renuncio un instante a una satisfacción que va a acabar conmigo para conseguir otro tipo de satisfacciones mitigadas pero que a la larga me hacen vivir me hacen compartir me hacen amar me hacen crecer entonces Estados Unidos y esa política tienen las horas contadas no sabemos cuántas son esas horas o cuánto durará ¡tenen a por ellos! ¡la roba! ¡por ellos! claro ya se lo están encontrando se van a caer no se puede sostener ¿cómo Norma? está el oriente no solamente está occidente está ¿no? hay ahí un trabajo está mi padre ¿no? mi padre es del oriente ¿no? padre es una carne abierta al sol y mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente la ideología ¿no? que dominante además nos hacen creer que ese otro polo ¿no? de muchos otros países diferentes ¿no? porque no es que haya una otra hegemonía son países diferentes que muchos de ellos pueden pactar aliarse hacer negocios juntos también se dan cuenta de que esa propuesta de Estados Unidos no es sostenible le está proponiendo cosas para las cuales no hay infraestructura por ejemplo Qatar que dice que tiene muchas reservas petrolíferas pero depende del gas de Rusia no tienen la infraestructura como para hacerse independiente y poder distribuir el petróleo es decir que lo que proponen está basado en algo psicótico en una realidad que no existe que lo que existe además se ha creado en el sistema capitalista esa interdependencia ese comercio ¿no? esa sobredeterminación económica donde yo te vendo tanto tú me vendes tú me pagas y ahora quieren que no ahora el negocio es el que yo diga entonces están pirados no va no va además que te sancionan si a lo mejor quieres hacer otro comercio con otros países ¿cómo te van a sancionar? es como que te coarta la libertad pero claro es que Inglaterra ya no es la que era no es ese imperio británico que era Estados Unidos no es ese imperio que era es un imperio que se ha dedicado a las guerras y se ha fundido entonces podemos pensar que Estados Unidos también ha participado en la construcción de esa Europa porque parece que el gobierno de Bruselas está dominado por Estados Unidos ¿no? entonces parece que es como Biden a dirigir en la cumbre europea pero además es que no hay líderes lo que hemos dicho otra vez no hay líderes desde que no está Merkel en Europa no hay líderes si todos son como Borrell como Borregos son burócratas tecnócratas no sé también lo que hemos visto que esa idea de esa comunidad europea que se supone que nos iba a fortalecer que iba a mejorar nuestras condiciones de vida ha sido una manera donde Alemania se ha quedado bueno Alemania sometida a Estados Unidos pero se ha quedado loco ya hemos dejado de envidiarla porque bueno Alemania tenía unas relaciones con Rusia parece ser comerciales muy importantes y las ha roto Estados Unidos pero como puede ser la han dejado Alemania y el nuevo ruso entonces la Merkel se fue para no participar en eso es como las empresas cuando son absorbidas por otra gran empresa dice mira esta no nos interesa hacemos trocitos hay que romperla y vamos a igual están haciendo con Europa ¿no? Estados Unidos nos estamos pasando con la hora ¿sí? ¿no? no sé nos estamos pasando con las cosas que decimos nos vamos antes de que nos quiera en el canal chao nos vamos con el tango porque nos encanta cantar y a nosotras la política no nos interesa ¿qué cosa la política? ¿qué es eso? bueno volvemos en ellas conversaciones directas y les dejamos con el tango yo adiós adiós chao chao hasta luego chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros departamento de clínica grupo 0 teléfono 91758 1940 2081940 1940 2081940 2081940 2081940 viajar 20919ro 209P 20820 2110